Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy vengo a haceros un unboxing de un disco del pasado. Me apetecía enseñároslo porque el formato físico es muy bueno y sobre todo porque me gustaría recordar a este grupo y recordar un genial disco, un proyecto que me dio muchísima pena que terminara tan pronto. Es el caso de Venus, el grupo formado en 2010 para la preselección de Eurovisión de ese año. No sé exactamente si se formó a finales de 2009 o ya en 2010, pero la edición en la que decidieron participar fue la de 2010. El grupo estaba formado por tres jóvenes que ya conocíamos con anterioridad. Diana, más conocida como Diana de Burgos, en Operación Triunfo en la séptima edición. Marta Mansilla, que formó parte de Bele Pop tras llegar a ser finalista y ganadora en Popstars. Y Miriam Segura, más conocida como Mimi, que participó en Operación Triunfo en su sexta edición, quedando en sexta posición, llegando a la final. La canción con la que decidieron ir a la preselección fue perfecta y ya en ese momento me llamaron la atención. Luego sacaron su primer disco discográfico, su primer proyecto discográfico, perdón, que se llama Like a Superstars. Ahora os lo voy a enseñar. Contenía 12 temas, de los cuales 10 eran temas inéditos y luego, bueno, inéditos, había 9 inéditos, una versión de Venus, creo que era bastante obvio que le iban a hacer, y luego un acústico de Perfecta y un remix de Restos del Ayer. A ver, ¿qué canciones me gustan más? Pues es muy difícil elegir solo tres, pero lo voy a hacer. El primero de ellos va a ser ¿Qué será de mí? Es para mí el baladón del disco. Transmiten muchísimo y me encantó que hicieran una canción así, pues para demostrar que sus voces eran muy buenas. Y es un tema que hubiera podido hacer muchas cosas, yo creo. En segundo lugar, obviamente me voy a quedar con Perfecta porque me pareció un temazo. Quería que representaran ese año a España en Eurovisión. Quizás tuvieron bastantes problemas en la actuación y no salió del todo redonda, pero bueno, quedaron en un cuarto lugar que no está nada mal. Y la tercera canción que voy a coger va a ser Mírame porque me encantó desde el primer momento. Ya os digo que se quedan muchos temas fuera porque me pareció un discazo. Ya os lo voy a enseñar por dentro. Me gustaba muchísimo que cuidaban mucho la estética, pues iban muy con los colores, muy a lo de Satur Race en sus inicios y eso me gustó muchísimo. Ahora abrimos el libreto, me encanta porque cada canción tenía su fotografía, las letras y estaba muy, muy cuidado, muy cuidado. Y lo que os digo, me apena muchísimo que no siguiera este proyecto y yo creo que se abandonó por otros proyectos y yo creo que podían haber mantenido los dos perfectamente. Venus consiguió un público muy fiel. La verdad que aparte del mundo eurofán que enganchó al final, al principio era un poco como menudo grupo prefabricado, pero luego no a todo el mundo eurofán obviamente, pero sí a una parte se quedaron con ellas, vendieron relativamente bien para ser un grupo nuevo y de estas características y yo creo que podrían haber funcionado un poquito más. Pero bueno, luego cada una tomó su rumbo, pero yo creo que a las tres les dio mucha pena tener que abandonar el proyecto, porque no creo que fuera cosa de ellas. Aquí hicimos, además me encantan los agradecimientos casi cada uno de ellas con esta fotografía. Y luego aquí están los créditos. Y aquí la foto. La verdad que eso, que me apena muchísimo que no siga el proyecto adelante. Pero bueno, siempre nos queda este discazo para disfrutarlo y yo creo que demostraron que se podían hacer cosas muy buenas aquí. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el vídeo!